En el apoyo de todos ustedes, podemos ganar la gubernatura. Que no nos confundan los que venden impuestas falsas. En la pre-campaña crecimos mucho, me lo dice la gente, tenemos 60 días para alcanzar y rebasar. Hay que hacerlo. Los otros no traen proyectos, no traen programas, traen ambiciones personales y de grupo. Van a llegar a ser más de lo mismo. Este es el proyecto. No porque yo lo haya propuesto, sino porque es producto de un colectivo de miles y miles de veracruzanas que me dijeron sus necesidades, sus sentires y sus aspiraciones. No tengan la menor duda de que si llego a la gubernatura, es un gobierno honesto, eficiente, transparente y muy cerca de la gente. La gente a mí me puede parar en la calle, la gente a mí me llama. Los que se comunican conmigo por redes sociales, les contesto a las 1 o 2 de la mañana y se sorprenden porque les llaman por su nombre. Los otros políticos contestan las redes sus achichicles y luego a sus amigos de hace 40 años, la amiga les dice, oye usted doña Charo, si yo a Charo le contesto en la red, digo doña Charo, ¿se va a dar cuenta que no soy yo? Yo le digo, mi querida Charo, o mi maestra Patricia Ortega, que aquí está, que me enseñó mucho lo que trae aquí. Yo le digo, mi querida Patricia, y si le contesto en la red, dice, mire usted distinguida maestra, se va a dar cuenta que no soy yo. Porque hasta ahí empieza la farsa. Amigos y amigas, agradezco de todos ustedes su presencia en este acto, su entusiasmo, su solidaridad, su respaldo. Nos espera un trabajo intenso, muy largo, mucho estrés, mucha presión, pero mientras tenga un grado de salud, mientras tenga un aliento para seguir adelante, lo voy a hacer. Porque yo quiero que los veracruzanos vivan un mejor presente y que las siguientes generaciones tengan un mejor futuro, que tengan oportunidades, que no frustren sus aspiraciones. Llegó la hora de escribir una nueva historia para Veracruz. Muchas gracias.